Música 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 ¡Echale! ¡Eh, eh, eh! ¡Vénganse! ¡Por el medio! ¡Vénganse! ¡Por el medio! ¡Vente! ¡Eh! Música Espérame, 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 emparezquense Espérenme, 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 vengase Parejitos Pónganle parejo para acá Eso, así Párense tantito, párense tantito Párense, párense, párense Espérate, deja que Deja que los campos Espérenme, yo le digo Hey, calmados, calmados, calmados Pónganle, potente Descansa, vachos Santo al que venera Nuestra señora de Guadalupe Hacemos entrega del siguiente Recuerden